Segunda parte, capítulo 5. Proyecto S. Allá vamos. Aquella noche, viendo llegado adelante la residencia masculina, Candy contuvo la respiración por un instante y se catapultó a la habitación de Steve y Archie. Sin embargo, el salto fue excesivo y la muchacha terminó derribando furiosamente el sofá. Archie estaba en el balcón, sosteniendo un candelabro para darle la señal de vía libre. Candy, viendo el resultado de aquel aterrizaje, se llevó una mano a los ojos y se apresuró a cerrar la gran puerta francesa. ¿No podrías hacerlo un poco más silencioso, Candy? Preguntó, medio divertido, medio preocupado. Entonces apagó las velas y ayudó a levantarse. Lo siento, una vez que tomé impulso ya no puedo parar. Arriendo avergonzada, recogió el lazo que había hecho retorciendo las sábanas de la cama. Menos mal que estas son las sábanas resistentes de calidad. El proyecto S. consistía en realidad en utilizar aquella rudimentaria cuerda en lugar de un lazo para atravesar el bosque, de árbol en árbol. El objetivo del plan secreto era entrar en la habitación de los dos hermanos discretamente. —Hemos aceptado esto porque deseamos tanto verte, pero qué ansiedad —Archie sonrió, colocando su mano sobre el corazón de Candy en un gesto teatral. —Es verdad, pero al menos de esta amaldad podremos disfrutar un poco de esta vida de estudiante. —Contestó Candy, finalmente relajada. Entonces miró alrededor y preguntó. —¡Qué extraño! ¡No veo a Styr! ¡Está allí! —contestó Archie con aire aburrido. Señalando hacia arriba a Styr, Candy se echó a reír. El muchacho estaba pegado al techo, gracias a sus grandes ventosas, puestas en sus manos y pies. —¡Hola, Candy! ¡Te presento al Hombre Araña! Ni siquiera Edinson pensó en una manera de subir por las paredes. Styr comenzó a caminar rumbiosamente sobre sus cabezas. —¡Pero! ¡Pero esto es fantástico! —Y parece divertido. Yo también las quiero probar —Candijo poniéndose puntillas. —El hecho es que hay límites de peso —dijo Styr. Y de repente se estrelló contra el suelo de un grito. —¡Hermano! —gritó Archie. Y esta vez tuvo que ayudar a Styr a levantarse. —¿Has visto qué bella caída? Gracias a estas ventosas no me lastimé. —¡Ay, ay, ay! Candy liberó los pies de la advertencia. Y la invención, después simulando estar contrariada, dijo. —¡Styr! —¿Qué me decías antes? ¿Algo sobre el límite de peso? —Pero... —No, no, señorita Candy. Es... Espero no me haya malinterpretado. —¡Usted tiene una figura perfecta! —¡La verdad, Archie, yo siempre he pensado que Candy es perfecta! Archie sacó una caja de bombones de un armario. Y le entregó ceremoniosamente. —Dime, Archie. —¿En qué sería perfecta? —preguntó. —Candy jugando a ser el papel de la gran señora y tomando específicamente uno de los dulces con su dedo meñique levantado. —Bueno, ¿eres perfecta en tu... tentativa de ser agraciada? Los tres estallaron a reír. —¡Ja, ja, 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 ja! —¡Ja, ja, ja, ja! A Candy le parecía como si hubiese vuelto al Likud. Sentía una punzada en el corazón. A pesar... Que faltaban uno de ellos. Y solamente... En ese momento la puerta se hubiese abierto. En par. Y hubiese aparecido... Anthony. Aun cuando no lo decían... Seguro que también les pasaba lo mismo a los dos muchachos. Para intentar animar el ambiente. Que se había vuelto de repente. Melancólico. Archie sonriendo. Alegremente tomó uno de los bombones y preguntó. —¿Qué piensas de esos bombones franceses, Candy? Los oculté a propósito para que los probaras. ¿Te das cuenta? Aparte de las comidas de la residencia. No se permite traer comidas ni medidas a las habitaciones. ¿Quién podrá respetar una regla así? ¿Candy? ¿Ahora entiendes? Eso es realmente una prisión. Se quejó Styr. Candy asintió mecánicamente. —¿Y te has convencido de que las monjas son unas arpías? Styr deja de hablar en voz tan alta. Archie lo regañó ansiosamente frunciendo el seño. —No te olvides de que hay arpías. —¿Te estás refiriendo a Neil? No te preocupes. Ya he activado el dispositivo antidesfías. Se intenta escuchar detrás de la puerta. Esta emite ondas acústicas tan agudas que le darán dolor de cabeza. —Aquí está. Los tres volvieron a mirar y en un momento después Styr corrió sin aliento a la puerta. —¡Maldita sea! ¡Se ha desprendido! Tus invenciones son siempre igual. Encontrando la mirada de Archie, Candy sonrió. El muchacho, sin embargo, adquirió repentinamente una expresión seria. Candy, este lugar es realmente una prisión. Tiene un entorno agradable y también la enseñanza es óptima. Pero parece que realmente hay celdas destinadas a los estudiantes desobedientes. Pero si nadie ha visto ninguna alguna vez. Y nunca he oído hablar de nadie que haya estado allí. Intervinó alegremente Styr. Después de poner de nuevo el pequeño objeto en forma de sombrero. Que había pomposamente bautizado. Dispositivo Antiespía. De todos modos, considerando todo esto me pregunto si es justo dejarte correr tal riesgo, Candy. Archie, no te preocupes por mí. No tengo una larga experiencia en cuanto a escalar árboles y de los saltos con el lazo. Contestó la muchacha con aire alegre. Entonces lanzó un bombón al aire y lo atrapó hábilmente con su boca. Styr aplaudió. Admirándola. Pero Archie todavía no parecía tranquilo. Vamos Archie. Créeme que puedes estar tranquilo. Sin embargo, esta noche parece que estás un poco melancólico. ¿O estoy confundida? Candy le la dio la cabeza dudando de Styr. Y advirtiendo, concordó con ella. Desde hace un tiempo estás así. El melancólico señorito Archie ha tenido siempre la cabeza en las nubes. No sabe si estar feliz o alegre. O emocionado. Vamos, detente. Oh Annie. Qué feliz estoy de que hayas venido a esta escuela. Recitó Styr. Llevándose ambas manos al pecho. En ese momento el corazón de Candy dio un salto y su cara se dulcificó. Basta Styr. Mira que para mí esto es un verdadero problema. Qué mentiroso. Annie Brinkton ha intentado todo este tiempo convencer a sus padres solo para estar cerca de ti. No importa cuántas veces la has escrito para decirle que este instituto está estricto y exigente. No ha vacilado ni un momento. ¿Cómo puedes quedarte indiferente? Ante tal cosa. Tú ya eres sensible por los dos. Archie desvió la vista de su hermano y observó a Candy que le permanecía inmóvil y descorceptada. Candy, has entendido lo que estamos hablando, ¿verdad? No pienso que te haya quedado un buen recuerdo de Annie Brinkton. Oh, no para nada. Contestó rápidamente sacudiendo la cabeza de Annie. Solo tenía buenos recuerdos de Annie. Se esforzó para reprimir las lágrimas. Bueno, se conocieron con ocasión de la fiesta en el jardín de los Ligan. Lo siento, Candy. No debió bromear de esa manera. Se lamentó Styr arrepintiendo con un ceño fruncido. Hey, no te preocupes por mí. La señorita Annie era realmente una chica muy agradable. ¿Sería muy feliz? Si nos hiciesen amigas. Mientras que hablaba, visualizó la imagen de su cara que su amiga pequeña Annie estaba a punto de llegar a esa escuela. Su querida Annie, al pensar que podría pasar tiempo juntas otra vez, sentía calidez en su alma, en su corazón. Ahora, ella no trabajaba más en el establo de los Ligan, los Arley. La habían adoptado. Pero ella se preguntaba si Annie estaría contenta de volver a verla. La despertó de golpe el sonido del gorbojeo de los pajaritos. A través de las cortinas cerradas se filtraba un dulce rayo de sol matutino. Candy se estiró. Debe haberse quedado dormida sobre el escritorio. Abrí la ventana para gozar del fresco aire de la mañana. Había permanecido despierta toda la noche, pero no se sentía bien. Saludó a todos ustedes los pajaritos en Londres. Si el verde manto del soler americano considera alzar, un mensaje solamente deben llevar. Hoy me siento genial. Oyeron pajaritos, comuníqueme en eso muchachos. Me siento genial hoy. Usando el estilo lírico del poema francés con que se había peleado hasta el amanecer, Candy saludó a los pajarillos que se movían de la rama en rama. Aunque no podía entender ni una sola palabra, había conseguido aprender a los sonetos de memoria. Y todo gracias a la ayuda de una buena persona. Candy pensó otra vez en la cara de Patricia y su mirada baja. La noche anterior, la hubiera deseado recibir lecciones de lengua francesa, de Stere y Archie, pero entonces la conversación se había desviado hacia Annie. Y su mente había estado ocupada por otros asuntos. Sin embargo, de vuelta a su habitación sana y salva, se desalentó. Se había sentado en su escritorio, pero no sabía ni siquiera por dónde comenzar. En el momento en el que casi al borde de las lágrimas se había comenzado a buscar las palabras en el diccionario, había oído unos ligeros golpes en la puerta. Había oído y había ido a comprobarlo, pensando que se había equivocado, pero en el umbral había encontrado una bolsa de papel. No había nada alrededor, Candy la había abierto cautelosamente y se dejó escapar un pequeño grito. Dentro, había unos libros de textos en francés, los manuales de pronunciación y las notas sobre poesía lírica, los sonetos de Luis Laber, que habían sido indicados por la hermana Cris. También, mostraron incluso pequeñas anotaciones para facilitar la pronunciación. Candy había entendido inmediatamente quién era su salvadora, Patricia o Brienne. Escapando del control de las monjas y de sus compañeras, capitaneadas por Elisa, había venido fortuitamente su rescate. El corazón de Candy se iluminó. Patricia, gracias, me pregunto, ¿cuán asustada debe de haber estado la muchacha para siempre con Elisa y las otras? Desde el día que había llegado no había intercambiado ni una sola palabra. Si consigo recitarle por oema bien, seguramente la haré feliz por haberme ayudado. Acompañada por ese pensamiento, había dedicado toda la noche a estudiar los sonetos. ¡Oh, tristes lamentos! ¡Oh, obstinados deseos! Saliendo del balcón, Candy había comenzado a recitar el tercer soneto, cuando una sombra de repente apareció en el cristal de la puerta. Ella se ocultó rápidamente detrás de la puerta francesa. Terrence. El muchacho recorrió el camino que iba desde el patio al bosque. Llevaba las manos en los bolsillos y parecía distraído. Su imagen triste, vistada de espaldas era idéntica a la que había visto en la cubierta del barco, inmersa por la niebla. Exactamente como la vez anterior, la muchacha se quedó desconcertada y sintió otra vez la sensación de haber visto algo que no debía. Tal vez, él también había estado en vela toda la noche, incapaz de dormir. Terrence continuaba con la cabeza baja a todo, en él expresaba hastio y melancolía. De repente volvieron las palabras en su mente de Candy. ¿Piensas? ¿Ella eligió a ser huérfana? Era la primera vez que alguien se ponía de su parte en ese modo. Ah, qué estúpida. No quería defenderme de verdad, señorita Pecas, con nariz chata. No ha sido otra cosa que meterse conmigo. Al recordar todo lo que había sucedido, Candy comenzó a ponerse nerviosa, pero no podía desviar los ojos del muchacho. El joven había comenzado a desaparecer en el bosque blanquisino y que todavía estaba inmerso en lo que quedaba de niebla matutina. Había algo triste en su imagen, de espaldas que le oprimía el corazón. Sonó la campanilla, anunciando la hora del almuerzo, pero desafortunadamente Candy tendría que saltárselo, llevando consigo el texto lírico de poesía. Fue la primera en escabullirse de la clase y se fue corriendo hacia el jardín posterior de la escuela. Allí cerca habían hecho una pequeña colina, que había apodado la falsa colina de Pony. Él deseaba practicar por encima de vez de la aclamación de los sonetos, ya que la primera lección de la tarde sería justamente la de la hermana Cris. No veo la hora de que llegue la lección de francés, de modo que no pueda ver el ridículo que vas a hacer. Lo siento por ti, pero nunca hago el ridículo. Aquella mañana, Elisa había venido a propósito para decirle alguna maldad gratuita, pero ella había podido contestarle a Tony. Un poco más allá, Patricia había observado con aire preocupado. Candy había querido correr a darle las gracias, pero ella la ignoró. Ciertamente, no quería causarle ningún problema. Subió a la falsa colina de Pony recitando los versos de Luis Labelle. Pero esto no es lo que nos favorece. El que desprecia a los dioses y a los hombres. ¿Cómo es que continuaba? Está Luis Labelle. Realmente escribía cosas complicadas. Candy adoraba en particular uno de los arbustos que se encontraban en la falsa colina de Pony. Con sus hojas secas, que parecían haber sido, moldeabas a la perfección. Al acercarse, sin embargo, se sorprendió. ¡Oh, no! ¡Un incendio! Del arbusto. De alza o un alume de humo. ¡Necesitamos agua, prisa! Gritó. Pero cuando estaba a punto de salir corriendo, su espalda resonó una voz similar. Muy familiar. ¿Qué sucede? ¿Tarsan con faldas? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Terminando casi por tropezar, la muchacha se volvió, librándose de las hojas muertas y sosteniendo un cigarrillo entre los dedos, apareció Terrence. ¡Terrence! Exclamó ella. Escucha. Llámame Terry, por favor. Solamente la gente inútil me llama Terry, aunque no está claro que tú lo seas, dijo riendo, sarcásticamente. Después, siguió fumando. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces fumando en un lugar como este? Candy se la acercó y ágilmente le arrebató el cigarro de la boca, aplastándolo con la suela del zapato para apagarlo. ¡Oh, no! Era el último, se quejó Terrence, riendo divertido. ¡Ja, ja, ja! Era el último. ¿Y si provocas un incendio? ¡Es contra las reglas! Mira a quién habla, Tarzan con faldas. ¿Tarsan con faldas? Hacía un momento, también la había llamado así, con una sonrisa burlona. El muchacho movió el dedo en un momento circular y prosiguió. En la oscuridad de la noche vi a una cuerda blanca y una mona que saltaba de árbol en árbol. ¡Oh! Candy se quedó boquiabierta y se puso rígida. Eso significa que Terrence la había visto utilizar las sábanas como cuerda para entrar a escondidas al dormitorio de los muchachos. Señorita Pecosa, Tarzan con faldas. Me parece poco largo. ¿Qué te parece... Tarzan Pecosa. ¿Y qué sería eso? ¿Tu nombre? Candy tomó aire amenazador y lo miró directamente a la cara. Ella no podía aguantar esas groserías. Solo porque le habían descubierto el proyecto ese. Creo que ya te lo he dicho. Pero me llamo Candy White Arley. No acepto otros nombres, ¿está claro? Candy White Arley. ¿Has entendido? Jeje. Por supuesto, Tarzan Pecosa. ¡Ah, basta! Observándolo, divertido la expresión contrariada de Candy, Terrence entrecerró los ojos, como si él deseara capturar el sonido de la distancia. ¿No es la campana de las lecciones de la tarde? ¿Tú también te la saltas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Zapateando el suelo, la muchacha llevó la mirada desde el libro que sostenía en su mano, Terrence. Y ahora, ¿qué hago? Vine aquí para practicar las poesías que tengo que memorizar. Si sale mal, será culpa tuya, santo cielo. ¿Cómo comenzaban? ¿Cómo comenzaban? Hablando rápidamente se echó a correr, pero entonces cambió de dirección y volvió sobre sus pasos. Escucha con atención. Mi nombre es Candy, ¿está claro? Candy White Arley. Y además, esta es la falsa colina de Pony. Y este es mi arbusto. Que no se te ocurra mal venir aquí cuando te plazca para fumar y recoge esa colilla antes de que las monjas se den cuenta. Habló de corrido. Después salió corriendo de la colina, veloz como una bala. ¡Qué cara! Murmuró Terrence, agachándose no obstante a recoger el cigarro. ¿La falsa colina de Pony? ¿Su arbusto? Si al menos ella supiera cuánto tiempo llevo en esta escuela. De modo que se llama Candy. El muchacho se tumbó. De nuevo en la hierba observando el cielo. La hermana Chris deseaba que se llegase a la clase antes del tañido de la campana. Mientras Candy estaba todavía tan lejos. ¡Oh, no! Llego tarde. Entró en el aula jadeando, pero extrañamente. La profesora todavía no había llegado. Se sentó aliviada y enderezando bien la espalda en respuesta a las miradas maliciosas de Elisa y de las otras compañeras. En ese momento, la hermana Chris entró en el aula y el corazón de Candy comenzó a latir aceleradamente. Detrás de la monja estaba una muchacha que tenía la mirada baja. Era Annie. Se ha anticipado repentinamente la admisión de una nueva estudiante. Por esta razón, comenzaremos nuestra lección tarde. La voz de la hermana Chris parecía muy lejana. Los ojos de Candy brillaron al ver su querida Annie a pocos pasos de distancia. Tenía la mirada tímidamente dirigida hacia el suelo. Y no había cambiado nada el cabello brillante, la tez clara, el aire tranquilo. Nunca hubiera pensado que volvería a verla tan pronto a su querida Annie. La profesora silenció con una tos de agitación. Que habían entrenado la clase. Y volviéndose hacia la recién llegada, dijo. Les presento a vuestra nueva compañera. Se llama Annie Brinton. Y viene de América. Acójanla. Como si fuera una más de ustedes. Encantada de conocerles. Annie encontró la mirada de Candy. Fija en la suya. Se quedó por un instante sin aliento. Y pestañó varias veces. Incrédula. Palidiciendo. Desvió la mirada. Candy volvió repentinamente en sí. Y bajó su cabeza. Su corazón se asombreció. A merced de las emociones. Entonces. ¿De verdad que Annie no desea verme? Le pareció oír el grito asustado en el corazón de Annie. ¿Qué haces aquí, Candy? El orfanato. El pasado. Que deseaba enterrar para siempre. Ella era la persona que le traía siempre a la mente aquellos recuerdos. No te preocupes, Annie. Te juro. Que mantendré mi promesa. Continuaré. Fingiendo que no te conozco. Manteniendo la cabeza baja. Candy hizo ese juramento con todo su ser. Acabamos de dar la bienvenida a otros estudiantes. Provenientes de América. Elisa. Candy. Ciudad de Annie. Y su lugar será. Bueno. Está libre. El pupitre al lado de Candy usa ese. Perdóname. Dijo Annie levantando los ojos hacia la profesora. Mirándola desesperado. Yo. Bueno. Si fuese posible, preferiría sentarme al lado de Elisa. Ya nos conocemos si es una petición inoportuna. Annie Brinton. Entiendo que pueda sentirse desorientada. Pero al lado de Elisa Ligan ya está. Hermana Cris. Me sentaré yo al lado de Candy. Patricia Obrin. Se levantó torpemente con voz apagada. Candy la miró sorprendida. La muchacha tenía la cara toda colorada. Patricia. Es muy bonito que quieras ser tu puesto. Está bien. Estoy de acuerdo. De forma excepcional. Al ver la aprobación de la profesora Candy. Se sintió aliviada cuando Patricia llegó al nuevo pupitre. Ella murmuró una voz baja. Pero llena de gratitud. Gracias Patricia. Patricia sacudió levemente su cabeza. Y tímidamente contestó. Llámame Patty. Su sonrisa penetró el corazón. Roto de Candy. La muchacha emocionada sonreía a su vez. De repente. Toda la clase fue llamada al orden por la voz severa de la hermana Cris. Bien, Candy. El momento ha llegado. Pero para que reciten los poemas según lo acordado. Sí. Candy se armó de valor y se puso en pie. Cuando comenzó a recitar los poemas líricos de Luis Blavé. Comenzó a oír risitas. Probablemente su pronunciación del francés no era correcta. Pero era natural que fuese así. Nunca lo había estudiado antes. Simplemente debía seguir sin parar. Las recitas sofocadas se transformaron en verdaderas carcajadas. ¡Silencio! Tritó la hermana Cris. Los ojos de la profesora no tenían en absoluto una expresión divertida. Y cuando Candy terminó las tres sonetos, la mujer sintió solemne. Reconozco tu esfuerzo, Candy. Continúa aplicándote en los estudios. Dijo ella sin una sonrisa. Había pasado una semana desde que Annie había entrado en el San Pablo. Vivían en la misma residencia. Y se encontraban a diario. Candy lo hacía imposible para no estar cerca de ella. Pero también compartían las comidas y terminaron de todas las formas. Por cruzarse cada día. No podía soportar ver como cada vez un escalofrío le recorría a los hombros. De Annie hubiese querido decirle que ella no tenía nada que temer. Pero no podía decirle ni siquiera esas sencillas palabras. Elisa y sus amigos estaban siempre cerca de Annie. O mejor dicho. Era Annie quien estaba siempre con ellas. Era impensable que la trataban con amabilidad. Y Candy se preocupaba siempre de que le pidieran maltratarla. Pero sus hermanos estaban atadas. Annie siempre más aliviada. Si guardo las distancias. Entendería sus sentimientos. De una manera casi dolorosa. Seguramente Annie nunca podría haberse imaginado encontrársela allí. Y ciertamente Archie no le había mencionado nada sobre ello. Ni siquiera él sabía que la muchacha del establo de los Ligan era amiga de la infancia de Annie. ¿Qué podría hacer para tranquilizarla? En estos días su diario estaba lleno de cartas escritas a Annie. Oh Annie, algún día podremos hablar como en los viejos tiempos, ¿verdad? El hogar de Pony, las directoras, las flores que solíamos recoger en la colina de Pony. Tú y yo estamos siempre juntas, ¿recuerda? Annie, no he cambiado y recuerdo hoy mi promesa. Entonces se lo ruego. No me evites. ¿Por qué no volvemos a empezar desde cero aquí? Hola, me llamo Candy White Hartley. Este es el único cambio grande en mi vida. Pero no soy como tú, Annie. Tú tienes a una mamá. Y un papá. Aunque soy adoptada también, sin embargo continúo sin tener padres. Mi tutor es el tío abuelo William. Pero nunca lo he conocido. Increíble, ¿verdad? Un día en ese momento la puerta del balcón se abrió ruidosamente. ¿Quién está ahí afuera? Candy posó la pluma y se levantó asustada. Vio la sombra oscura de alguien que se agarraba a las cortinas y caía al suelo. ¡Terrence! Candy continuó el aliento. Y corrió hacia él.